Ese es el sueño de cualquier papá, que sus hijos los consideren superhéroes. Para Joshua y Randy, ese sueño es una realidad. Durante los últimos tres años, la pareja ha cuidado de manera temporal a Robert y Jacob. Para su sorpresa, la adopción oficial vino tan solo días después de la masacre de Pulse, donde perdieron a dos de sus amigos. Un momento difícil de explicar a sus hijos cuando asistieron a una de las vigilias. Robert se dio cuenta que algo estaba raro. Me preguntaba, papi, ¿por qué la gente llora y por qué están en silencio? Y él preguntó que qué pasó. Y nosotros le dijimos, bueno, hubo una persona que tomó... Pero eso no detuvo a la pareja de disfrutar de la familia que tanto añoraban. Una familia un poco diferente a la familia tradicional. En la escuela preguntaban, ¿tienes dos papás? Y nosotros sí, son tan especiales que no tienen uno, sino dos papás. Por ahora, la travesía de los pequeños... Ocupa la gran mayoría del tiempo entre familia, pero los dos padres están preparados para cuando esas preguntas empiecen a surgir. Siguen creciendo y las preguntas siguen apareciendo. Yo creo que ellos van a entender por qué han sido criados con tanto amor y les vamos a enseñar a tratar a todo el mundo en la misma forma. No importa sexo, religión, lo importante es que todos somos iguales. En Orlando les informó Paula Machado.